y hola que tal gente de youtube como están espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy les tengo un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a explicar a cómo utilizar click sense porque muchos ustedes ya me lo han estado pidiendo últimamente en lo que es en skype que pues también a ti mi amigo este cristian también me lo anda pidiendo mi chiquimami el link de registrarse lo voy a dejar en la descripción porque aquí nada les voy a mostrar cómo se usa bueno no les voy a dejar el link de registrarse les voy a dejar el tutorial de cómo registrarse y bueno lo primero que vamos a hacer es acceder a la cuenta los que ya tenemos cuenta de click sense para que funciona antes que nada para ganar dinero listo ahora que cuando ustedes inician sesión la primera vez que ustedes se registraron le dan clic en verificar su correo electrónico verificar su correo nos va a mandar a una página para que inicien sesión entonces inician y automáticamente los va a llevar a esta página porque esta página porque aquí van a poner la la este la información de su perfil bueno aquí vamos a poner nuestros datos personales aquí este tu avatar tu paypal a que le van a poner paypal depende de cómo quieran cobrar ustedes en mi caso es con paypal porque nunca ha ocupado payton tengo tarjeta la tarjeta de crédito también y se puede cobrar directamente la tarjeta no me cobran comisión en paypal pero voy a copiar el correo porque me la voy a volver a escribir tengo car paypal 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 entonces aquí se hace con su correo de paypal aquí ponen su usuario aquí una alerta mira antes que nada descarguense la extensión ocupa en google chrome y descarguense la extensión de click addon click addon porque ésta les va a avisar cuando ustedes tengan algún anuncio o algo por el estilo este aquí se van a opciones y marcan todo esto para que el aviso tenga un sonidito este sonido pues éste es el sonido en este es cuando me llega algo pero aquí lo puedes cambiar por ejemplo yo le puedo poner este a ver a ver como un mensajito esto es una voz bonito oeste 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 madre mía pero si hace un daño oeste mejor este mejor este me gusta más este me gusta más este gente bueno ese y este aquí poniendo una pregunta de seguridad en este caso le puse este le puse pena porque estoy grabando lo puse antes de salirme y volver a notar aquí le van a poner un serne un serne y le va a poner estos dos y listo la actualizar pero si yo lo hago porque bueno porque había cambiado el correo y me la voy a volver a poner así porque tengo un pago pendiente entonces no lo voy a hacer si bueno ya después de hecho eso aquí le van a aparecer sus anuncios aquí la presión anuncios que son los que van a cobrar como sabemos que tenemos anuncios porque todo esto que van a tener aquí van a ser anuncios gente en mi caso no porque están cobrados ya dicen clic que porque están cobrados pero a ustedes les va a aparecer en color azulito entonces se van a venir primero lo que es a regular ads que les va a aparecer uno de estos grandotes que valen un centavo de dólar y chiquitos eso nada más para el inicio y estos que son micro centavos entonces este como se llama eso por todo ese dinero se va a acumular aquí vete porque tienes tan poquito bueno es que yo tengo pago pendiente les comento antes que nada pues voy a poner ese centavo porque no sé cuándo se me vaya y me pago a paypal y quiero asegurarme de que tenga todo todo lo que es esto arreglado cuando estamos comenzando el día gente estamos comenzando el día pues apenas no llevamos mucho el día de hoy pero todo lo que estoy generando lo estoy metido directamente al pago pendiente para que como se llama para que me vaya este bien en esto bueno le doy clic aquí yo puedo acceder aquí el un centavo al pago porque porque yo ya tengo pago pendiente gente ustedes no porque ustedes tienen que hacer la mínima cantidad que sería 8 dólares yo como soy premium pues puedo hacer hasta 6 dólares y ya puedo cobrar pero en su caso ustedes pues no tienen que tener el mínimo 8 dólares bueno entienden que estaba bueno después de hacer eso después de cobrar todos los anuncios como podemos ganar más dinero Beto quiero más dinero los centavos no me sirven si me sirven pues pero no me alcanzan bueno nos vamos a ir a survey survey aquí lo que vamos a hacer primero es completar nuestro perfil Beto tienes encuesta mira se vale 1 dólar se vale 80 y se vale 75 no 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 estas no son encuestas aquí abajo dice que estas no tienen este valor estas encuestas no tienen valor y entonces estas no te pagan estas nada más son para tenerlas ahí miren si lo traduzco aquí dice aquí dice obtenido no hay encuestas completadas LOL no hay chiste que cuando yo le doy este click a esto no no este si será que si valga oigan 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 como que me esta vamos a darle click en continuar gente podemos hacerla a lo mejor ah no pero es que estas son te piden muchos datos a ver te pido que estos datos vamos a ponerla aquí 09 recuerden que tienen que ponerse que son mayores de edad son mayores de edad con el tiempo de dirección y me voy a poner la de Beto Beto no lo he hecho a ver vamos a ver si la podemos contestar en ti a ver a ver a ver a ver a ver a ver pues con un maldito arroba tengo que buscar un maldito arroba aquí porque a ver porque este tengo desconfigurado el teclado porque jugué Minecraft hace poco y tengo desconfigurado el teclado madre mía Beto te has desconfigurado el teclado si tengo desconfigurado el teclado gente no pensé que estas fueran a hacer encuestas se los juro no pensé yo juro que no pensé porque por lo regular yo hice una vez una de estas y no era encuestas miren Beto 98 madre control V se borra se borra su puta madre a ver Beto 98 madre arroba gmail gmail a ver porque me está llamando la atención de que de que si puede ser una encuesta esta madre a ver control V no puedo pegar su madre verga y verga no puedo salir si me sale pues ya sería no completarla tengo que rendecer computador para poder completarla bueno como quiera yo voy a hacer eso más después a ver le voy a poner que si aunque se que no nada la clarifique porque no ni siquiera la hice ya me voy a cerrar ya se que no ya ves ni siquiera se ve se quitó porque no no hay recompensas y en mis tonteras y medias your survey sé que esta no es encuesta estas si se que son encuestas pero no esta no es esta imagen de router entonces no 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 pero bueno aquí es donde ganas más dinero las encuestas son las que te pagan más gente pero esta no son encuestas ya fuera de eso aquí donde dice preferencias le damos a clic y vamos a marcar todo esto porque porque nosotros queremos encuestas de todas ya ven aquí está la sin aquí está la sin aquí está la your survey que sería como la esta opinion survey es la opinion land y opinion world network es la misma y sam sam plisio esa es pues de esta yo digo de your survey esa es la misma y otras hay muchos tipos de encuestas gente pero esta pues una es más sencilla no voy a acomodar porque siento que se me está para la nariz es que tengo un resfriado ahorita y así bueno y alguna vez hecho eso le dan en actualizar el perfil aquí y ya luego vamos a completar nuestro perfil de la encuesta esto es para para este que nos lleguen más encuestas en el día también no nada más para decirlo para que nos lleguen más encuestas aquí vamos a poner todos nuestros datos como los pusimos al lado de registrarse en su caso si son hombres le van a poner que son hombres porque son mujeres ok no le van a poner que son hombres gente aquí cuando naciste tu edad como te la pusiste en klixen creo que aquí ya me parece a mí yo le puse esta fecha es mi verdadera fecha pero con 1994 aquí le tienen que poner que ustedes son casados ojo aquí no le van a poner la verdadera cantidad que ganan sus padres o si ya son mayores de edad y ustedes están trabajando le van a poner la verdadera cantidad que ganan anualmente le van a poner esta que es entre la media y la mínima casi la mínima pues porque eso implica que somos pobres si todos somos pobres porque porque si usted le ponen una más este automáticamente klixen no te manda encuestas porque dice pues tú tienes la ANA no hay para entonces no entonces bueno la siguiente aquí le va a poner tienes algún niño menos de 18 años le va a poner que sí y aquí usted le va a poner que cuántos tiene entonces yo aquí le puse que tengo una niña una niña que nació el agosto del 2012 según yo pero no es verdad no tengo la edad de 3 años a huevo la siguiente aquí le va a poner estas dos estas dos nada más estas dos ya así sigan los pasos como les voy mostrando para que ustedes también tengan la misma oportunidad de ganar bastante lana aquí en su hogar hace la mayor parte de las compras sí porque eso viene en las encuestas hay encuestas de compra gente de lo que es de pasta de papel higiénico de café de bueno de un chingo de cosas de comida de alimentos para perros de para gatos no mames me ha costado un pedo a mí pero sí este aquí yo le puse nada más que tengo perros ustedes también ponganle perros o gatos una de dos no le pongan a otra cuántas personas vivieron en su hogar más de 5 personas aunque vivan menos en mi caso es menos este lo que escribimos es que es actual casa de propiedad así estado en cuál es la situación laboral empleado de tiempo parcial no hombre yo le voy a poner de tiempo completo verga no lo puedo editar vamos a ver lo que ven no voy a ver el chiste ustedes ponganle de tiempo completo y en sus encuestas siempre de tiempo completo nunca le pongan parcial ahí yo es un error mío siguiente aquí le pongo poner ninguna de las anteriores que ninguno trabaja en eso porque sería como ponerle que trabaje en algo bueno ninguna de las anteriores aquí ojo aproximadamente lo que ingresa anual su organización o sea la empresa según la que trabaja yo le puse 5 millones a 9.9 millones que es lo más más variable ya en sí pues ya algo más un mil millones ya como que no bueno este la siguiente sería esta de 11 a 50 personas trabajan ahí está aquí software y desarrollo bueno este es según yo mi puesto de el departamento en el que trabajo según la organización según yo según yo yo trabajo en software y desarrollo tecnológico que sea como un programador más o menos se podría decir pero no no usted le va a poner otro o le ponen el mismo como ustedes quieran aquí este empresa de decisión marca servicio de comida ahí está el servicio de comida o sea por favor elija los departamentos por ejemplo influencia autoridad tomar el gasto comprar su organización o sea cuando tú compras llamas por ejemplo a pizzerías o cosas así servicio de comida tiene uso de coches no tengo coches ustedes le tienen que poner que no tienen coches aunque si tengan le tienen que poner que no hay coches porque si ponen que hay coches pues ya vale verga aquí nada más le van a poner televisión pantalla plana pc ordenador porque es donde están obviamente tv por cable satélite y red internet nada más eso le tienen que poner no le pongan que tiene xbox ni playstation nada de esa madre ni cámara ni nada de eso porque este si ustedes le ponen eso y automáticamente ya no van a tener encuestas diarias van a tener una encuesta por lo mucho una semana entonces nosotros queremos encuestas diarias ganar dinero diario así chido vale la siguiente le voy a poner ventanas de escritorio portátil basado bueno aquí juegos juegos de pc no le pongan de otras madres porque si ustedes le ponen que tiene en playstation y todo eso le sigo cada semana va a tener encuestas y así como que no siguiente tanto nacionales como internacionales que tipo de vuelos toma bueno que viajamos a otros lados aquí le van a poner confirmo confirmo y actualizar perfil yo no lo hago porque ya lo tengo actualizado y así y historial de apoyo bueno esto no esto no es el historial creo historial de todo lo que lo que he hecho en la encuesta pero esto no bueno y Beto si no tenemos encuestas o si ya hicimos las encuestas bueno antes que nada para hacer las encuestas yo les voy a dar un tutorial más adelante bueno en otro video obviamente de como contestar una encuesta lo que pasa es que ahorita no tengo encuesta y sería como demorar el video aproximadamente 50 minutos si mejor hago un directo bueno como podemos ganar más dinero o sea van a venir a offer bueno antes que nada también se me pasaba cuando ustedes se registran les va a aparecer una línea roja si le dan click lo vamos a mandar a esta página le dan click aquí le dan click aquí es para escuchar la radio media hora y este y después de la media hora les va a aparecer un captcha lo hace en el captcha le ponen key más en ejemplo la otra y pum le dan este siguiente y después de las dos horas se les agrega ese centavo a ustedes a su balance ¿por qué después de dos horas? porque lo verifican que si escuchaste la radio que si estuviste activo ahí que si hiciste esto el otro el otro el otro si estuviste activo si escuchaste la radio porque nunca vas a cerrar esta página y Beto pero no queremos estar escuchando la radio nos da pereza nos da no no Beto no eso está culero no no está culero gente no está culero porque lo que van a hacer aquí es mutearse lo que van a hacer aquí es mutearse y me cae está que lo pinche perro está la veladre como buenas vergas lo que va a hacer aquí bueno es mutearse que antes que me cobre copyright no 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 bueno yo lo voy a cerrar por la cuestión del copy lo voy a cerrar por la cuestión del copy le van a dar aquí que que si después de las dos horas la verdad que si después de las dos horas en esa parte creo que le voy a poner va a estar mi música por si se le van a poner que si en mi caso yo le apure que no porque no la hice este y listo después de la media hora ustedes lo van a dejar ahí muteado pueden hacer lo que quieran estar jugando estar viendo porno hacer lo que ustedes quieran ya es muy su pedo jalarse el ganso ya sabe ya es lo que usted quiera y así bueno como podemos ganar más dinero yo quiero más dinero no me alcanza a eso quiero más quiero tener mínimo aunque sea dos dólares diarios o un dólar y medio miren hay días buenos y hay días malos por ejemplo ahorita apenas llevo 17 centavos el día de ayer hice un dólar con 19 hace que hace 5 días hice 5 dólares gente 5 dólares en un día ese día también estuvo buenísimo no lo puedo creer todavía pero bueno tuve 4 la encuesta gente muy buena y así bueno como pueden ganar más dinero nos vamos a tareas si ustedes tienen tareas obviamente descarguense el click ahora no les digo porque aquí cuando tienen tareas aquí le aparece un 1 y este le dan clic ahí automáticamente lo llevo aquí ¿cómo hacemos una tarea? bueno las tareas son sencillas simplemente te mandan a Twitter te mandan acá que verifique datos de la persona cosas así o páginas web ellos te dan los links no se preocupen y este y así por ejemplo yo no tengo tareas el día de hoy y que bueno porque son un poco agujadas pero igual quien dice que no que no ganan dinero con eso si ganan dinero bueno en click click ojo los clicks es un jueguito como buscaminas aquí tú le das click a un cuadrito de estos y puedes tener la probabilidad de ganarte hasta 10 dólares gente 10 dólares es lo mucho que te puedes ganar aquí por ejemplo yo le voy a dar click aquí abajo hace rato ya había grabado este video les soy sincero hace rato ya había grabado este video pero tenía montado el pinche micrófono entonces pues no no me grabó ni madres y tengo que grabar otra vez vamos a esperar ustedes van a esperar 10 segundos en mi caso yo voy a esperar 5 porque yo tengo como saben pues varios yo tengo la cuenta premium de click como somos premium que beneficio toda la premium que cosas buenas están en la premium bueno eso ahorita se los explico tranquila eso ahorita se los explico ojalá aquí esperamos nada cuando sale la palomita significa que no ganamos ni un pene gente ningún pene bueno pero vamos a esperarnos aquí otro poquito a lo mejor y ganamos algo con esta bueno yo no voy a hacer todos mis click porque yo tengo más treinta y tantos click porque a mi me dan 40 a mi me dan 40 a mi me dan 60 a ustedes me dan 30 nada más entonces vamos a esperar este más este último ya me salgo de click y les muestro como podemos ganar más dinero como podemos tener más bonos extras del día bueno invitando a tus amigos en mi caso lo que yo hice con usted yo los invito ustedes ganan su dinero muy aparte de lo que a mi la página me da como bono porque me lo da como bono porque yo los invité en este caso pero pues igual no tiene nada que ver porque pues no les cuentan nada a ustedes todo lo da la página así este miren ganó alguien de México 10 centavos quiere decir que yo puedo ganarme 10 centavos porque soy de México cuando empiezan a ganar los de México pues significa que tienes la probabilidad de ganarte un poquito más entonces vamos a darle un click de aquí la página llevamos 10 centavitos papito y arre a ver vamos a esperarnos aquí 10 segunditos 5 segunditos más y ya ya última si no me sale nada ya se me sale algo pues a ver que se va este vamos 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 madre mía madre mía no le cambié el sonido me gusta más el otro se escucha más más guay más cool este y vamos para aquí esto no le dan caso lo de abajo eso es publicidad nada más la hace caso la quiere y este y esperamos en mi caso está tardando demasiado no sé por qué ah es que están cargando los 10 dólares que me tocaron los 10 dólares papá ok vamos a esperar no gané ni un pene lo más seguro no gané ni un pene no gané ni un pene le sigue pero yo con mi mamá cerramos click feed bueno me están ganando de México gente de México están ganando yo quiero ganar también yo quiero ganar madre mía otro stick yo quiero ganar gente yo quiero ganar me dios están ganando de México no mames malditos mexicanos ah no yo soy mexicano bendito mexicano están ganando y a mí no me toca nada la chica de la madre no me vamos a esperar no me ganó nada la chica de la madre tengo un sueñito este tengo un sueñito porque estoy es muy de día pero bueno este bueno a mis trazos como vamos a invitar le damos aquí en affiliates affiliates afiliates a la verga mexicano estoy mexicano yo no hablo inglés afiliates aquí es donde está lo que les digo de cómo trabaja la premia y así bueno pues ya estoy ustedes lo chican con más calma porque me di cuenta que que te quede de morir más en mi caso mi sponsor es hoy 2012 este tipo es un chino y pues es mi sponsor en mi caso entonces así es como es esto de los de clics en gente así es como trabaja clics a mi punto de vista es una muy buena página esto es lo que paga por cosas que hacen según tu referido y lo que tú tienes como beneficio aquí están estos son los que tú tienes tus beneficios de lo que tú tienes y así fuera de eso fuera de eso este como se llama a mi punto de vista clicsen es la mejor pts que existe porque me ha estado pagando constantemente cada que yo cobro nada más 5 días a lo mucho 5 días y ya tengo mi pago en paypal el de paypal ya lo paso en la tarjeta y ya de ahí pues ya ya este ya cobro ya aquí físicamente el dinero es sencillo esto es sencillo si no tienes tarjeta y quieres comprarte maquinas premium o quieres comprarte cualquier cosa yo a mi punto de vista les recomiendo que junten sus 17 dólares y actualicense a clics en premium ¿por qué? porque si ustedes junten sus 17 dólares la tienen por un año yo recuperé mi inversión en 15 días gente no para ser exacto en 3 semanas 21 días en 21 días yo recuperé mi inversión o sea viene muy bien eso ¿no? y pues bueno pues entonces hasta aquí dejamos el tutorial de hoy y por qué les digo esto antes que nada no es que yo soy un culero no es que yo soy un culero pero es que a mi me molesta un poquito que vengan en Skype y me digan oye Beto donde me para mi server oye Beto préstame dinero oye Beto dame esto porque quiero ser quiero hacer esto quiero un rango quiero esto quiero otro no manches yo también yo también hago mi esfuerzo por estar aquí yo también dedico de mi tiempo por estar aquí en esta página y ganar un poco de dinero yo les estoy dando las herramientas ya va por cuestión de cada quien el que quiera actualizarse en mi caso también les digo muchos se aburren muchos se aburren les voy a enseñar los referidos son 41 los que están activos muchos se aburren porque en mi caso esos que no tienen nada así son porque nunca han hecho nada nunca han hecho nada entonces no tienen nada no se les marca nada pero este les digo muchos se aburren y no hacen nada pues les voy a enseñar los que son activos en este Tewit Flame el slime este Wisin activo estuvo ayer como se pueden dar cuenta el Chapu este Wisin es super activísimo miren cuánto este Wisin este es el primero que quiero actualizar a Premium yo de mi propia cuenta no el sorteo porque yo voy a hacer un sorteo yo les había mencionado y les voy a meter a aquellas personas que están siendo activas Jonathan Rex también lo voy a meter este chiquillo también trabaja muy bien a Jonathan Rex yo lo voy a meter y probablemente este Wisin tampoco tiene su referido no es activo si ustedes tienen referido gente yo los puedo meter al sorteo si son activos yo los meto al sorteo también que ustedes sean activos sus referidos activos yo meto a todos ustedes al sorteo no nada más a mi referido pero si si el caso de que nada más sea mi referido pues nada más a ti en el momento y así entre si como se maneja esto por ejemplo aquí este chico tiene tres referidos pero ninguno es activo y así así como funciona esto que le digo los referidos yo voy a hacer un sorteo próximamente Premium pero voy a actualizar nada más aquellas personas que están activas todos los que se aburrieron pues se aburren por su huevera puede estar jugando al Minecraft puede estar jugando y jugando y jugando y jugando y jugando y no quieren dedicar aunque sea una hora Clixer llega una encuesta mira yo saben que hago yo para jugar es esto yo hago esto dejo la página ahí yo sé que esta madre me va a avisar cuando me llegue algo porque va a sonar yo cierro y me pongo aquí a hacer lo que tenga que hacer mira aquí está el otro video que les decía que me pongo que hacer lo que tengo que hacer jugar estar haciendo lo que yo quiera bueno el chiste que yo hago aquí lo que me plazca el pito y este y ya cuando veo que me suena yo a ver que me llegó que me llegó ya vengo yo checo ah me llegó un anuncio me llegó una encuesta me llegó una tarea bueno vamos a hacerlo ya lo hacemos y listo así es como me funciona a mi es mi táctica pues para generar dinero y no andar mendigando este mendigando o mendigando no sé cómo que un dólar que cinco dólares madre mía que me llegó un correo electrónico este no andar mendigando que un dólar que cinco dólares que diez dólares cuando ustedes cuando ustedes mismos lo pueden hacer yo por eso les estoy dando las herramientas gente ya es cuestión de cada quien que quiera ojo su mínimo de ustedes es 28 su mínimo de ustedes es 8 dólares para poder cobrar el mío es 6 pero pues yo ya tengo 15 pues yo cobre y a partir de un centavo yo puedo agregarlo a mi balance que está pendiente este hasta aquí se pone que dejamos el video tutorial de hoy gente espero que les haya gustado sinceramente no es para que se ofendan no es para causar este enojo ni nada de eso no que pinche vete eres un culero no bueno es eso pero yo también me esfuerzo si tú te esforzaras como yo lo hago si tú te duermeas tarde por cobrar los anuncios que te llegan a las 11 de la noche igual no es muy tarde la verdad no es muy tarde o sea no hay ni para qué dejarse de eso pero te levantarás temprano yo me levanto todos los días 6.31 en la mañana lo primero que hago es darle click al google chrome y ver las cosas que tengo nuevas si tú hicieras todo eso tú comprendías lo que yo te estoy diciendo porque yo le dedico tiempo las encuestas una encuesta una encuesta que yo hice una vez fue de una hora una encuesta que hice una vez tuve que ver una serie de dos horas viendo esa película era un capítulo según una serie pero demoró dos horas o sea todo el tiempo que yo le dedico a esto vale la pena vale la pena porque tengo un premio esa encuesta que yo he integrado uno con 45 la película igual estuvo entretenida porque me entretuve son entretenidas las encuestas y ya saben que si ustedes necesitan algo solamente me me llamen pues por Skype me manden un mensaje por Skype yo les ayudo contestar la encuesta yo les ayudo pero o sea no anden me negando unos cuantos pesos gente porque la verdad pues no me parece a mi algo justo no me parece a mi algo bueno sinceramente pues yo les doy las herramientas y es cuestión de cada quien el que quiera ese pinche perro no se calle hijo de su madre y así gente pues aquí dejo el video de hoy espero que les haya gustado la verdad discúlpeme si ofendía a alguien discúlpeme si dice algo así pero pues pues se me cae aquí un saludo muy gracias y nos vemos chao